¿Qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana se refiere a las normas y valores de los habitantes de una localidad. En este caso, se refiere a la dimensión política de las personas, es decir, sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad en la que viven. La cultura ciudadana engloba la protección y la promoción de estos derechos, que permiten la convivencia pacífica entre las personas y resguardan el patrimonio común. El vínculo entre cada persona y su entorno, su conducta en los espacios públicos y su participación en la toma de decisiones de intereses comunitarios forman parte de la cultura ciudadana. Ahora, para tener más claro nuestro concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Estas son algunas de las propuestas del Comité de Paro. Quitarle las pensiones a los expresidentes, bajarle al IVA y subirle el salario mínimo a todos los colombianos. No a la reforma de la salud. Educación básica y profesional, gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Que la Policía Nacional esté bajo el control de la Defensoría del Pueblo y no del Ministerio de Defensa. ¡Vive para mi puta! ¡Vive para mi puta! ¡Vive para mi puta! ¡Vive para mi puta! Es increíble que los jóvenes anhelamos tanto estudiar, trabajar, hacer una carrera y que por culpa de un gobierno corrupto tengamos que dejar de soñar. La injusticia del gobierno colombiano es que sin experiencia laboral no te dejan acceder a un trabajo digno. Y así uno se pregunta, bueno, ¿y cómo quieren que adquiera experiencia laboral? Hubo otro ejemplo. Estudiar una carrera aquí en Colombia es muy costoso. Los precios de expresión de una carrera universitaria rondan entre 80 millones de pesos y hasta más. Y quieren que el pueblo no proteste. La salud es pésima. El IVA es descaradamente alto. El sueldo mínimo es descaradamente bajo. ¿Y quieren que el pueblo no proteste? Sigo soñando con un mejor futuro para mí, para mi hermana, para mis amigos. Dentro de un futuro mis hijos y mis nietos. Y seguiré protestando hasta que se logre que no haya más injusticias. Amigo, mirón, únete al montón. Su hijo es estudiante y usted no lo da. El pueblo lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, salud y educación. Primero lo dice. Buenas noches. Nuevos disturbios y bloqueos se han reportado en las últimas horas en las ciudades de Bogotá y Cali con la nueva jornada de protestas. Las autoridades han dicho que se reportan daños materiales debido a los actos vandálicos, pero se reportan menos manifestantes en comparación al día de ayer. Aún así, se presentaron varios casos en los que los comercios fueron asaltados por varios manifestantes y hubo presencia del ESMAD para aquellos que fueron blanco de estos vándalos. Lo que lleva a preguntarse, ¿es necesario este tipo de daños para ser escuchados por el gobierno? Espero que desde sus casas estén haciendo la respuesta a esta pregunta. Vamos con nuestros corresponsales. Buenas tardes. Realmente quería expresar lo que siento frente al comportamiento que estamos teniendo los ciudadanos. y realmente nos faltan valores. ¿Por qué? Porque no es justo manifestarse con actos vandálicos y mucho menos tampoco recibir abuso policíaco. Por eso tenemos que hacer respetar eso, ser más ciudadanos, más culturales. Si vamos a manifestarnos que sea de una manera pacífica y cultural, ya sea con bailes, con pancartas, con cosas artísticas. Y realmente no estoy de acuerdo con los actos vandálicos, pero también es aceptable que hay personas que manifiestan pacíficamente y el abuso de autoridad cada vez es más duro.